Bueno, comenzamos la entrevista de hoy con dos referentes de la Fundación Sí que nos están visitando. Me acompañan Luz Díaz, que es la coordinadora de la Fundación, y Triana Ovejero, estudiante de aquí de la UNLAR y también residente de la Fundación. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. No, no, agradecidas de que estén acá visitándonos para avisarnos sobre una convocatoria que abrió ahora la Fundación. Pero antes que nada quiero que me cuenten a qué se dedican, qué hacen desde esta organización solidaria. Bueno, Fundación Sí nace en Buenos Aires en el año 2012 y en La Rioja estamos desde el año 2013 acá haciendo actividades solidarias. Nos sumamos como voluntarios, está formada íntegramente por voluntarios, que no cobramos en estas tareas que hacemos, sino que brindamos todo nuestro amor y nuestro trabajo para acompañar a quienes nos necesitan. Desde el 2013 estamos realizando diferentes actividades porque la Fundación tiene muchos proyectos que los realizan más de 30 ciudades de todo el país. Trabajando tanto con niños y adolescentes en el programa Si Pueden, acá todos los sábados vamos a un merendero para acompañarlos a los chicos. Hacemos colectas para involucrar a las personas porque uno de los objetivos es fomentar la cultura solidaria. Nosotros vivimos la solidaridad como un estilo de vida, no como algo que lo hacemos de vez en cuando. Sino pensamos que siempre alguien tiene algo para dar a otra persona que quizás lo necesita. Y con este proyecto de la residencia universitaria estamos desde el año 2013, perdón, desde el 2016, que empezaron los primeros chicos que querían estudiar una carrera universitaria y no podían hacerlo por cuestiones socioeconómicas. Entonces viven en esta casa en forma gratuita y pueden cumplir este sueño de poder estudiar. Triana está ahí desde este año que ingresó, viene de Pitwil y está también cumpliendo este sueño. Bien. ¿Cuántos chicos pueden convivir en la casa actualmente? La casa está habilitada para 28 chicos, actualmente 19. Y justamente ahora tenemos 9 lugares vacantes y por eso estamos difundiendo, para que los chicos del interior que tenían ese sueño de venir a estudiar y no lo podían hacer, se anoten, se animen y vengan a la residencia para poder cumplir este sueño que ellos tienen. Esto es para chicos solamente del interior, de La Rioja. Exactamente, exactamente. ¿Y a dónde tienen que escribir o cómo tienen que contactarse con ustedes? Nos pueden escribir a nuestro Facebook, Fundación Sí La Rioja, o por mail al mail que es larioja.fundacionsi.org.ar Ahí ellos nos mandan, nos cuentan sobre lo que quieren estudiar. Nosotros les mandamos una ficha para que se inscriban, para que nos cuenten algunas cosas que les preguntamos sobre qué es lo que quieren estudiar ellos. Y después los llamamos para una entrevista que se toma el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Vienen los voluntarios desde Buenos Aires, psicólogos y psicopedagogos, para que los chicos les cuenten a ellos cuál es el proyecto. Triana ya pasó por eso también. Lamentablemente nos encantaría que entren todos, o sea, quisiéramos que entren todos los chicos que se anotan. Tenemos un espacio físico que nos limita, tenemos nueve lugares, pero queremos que de la oportunidad se enteren todos, por eso agradecemos esta oportunidad para que los chicos que quieran hacerlo se anoten. Sería para el 2018. Sería para el ingreso del 2018, exactamente. Y, digamos, ¿ya han recibido postulaciones, por ejemplo, de otros lugares cercanos, como, no sé, provincias vecinas o algo así? Sí, sí, de hecho hay algunos chicos, habían de Catamarca, de San Juan también, pero este proyecto de las residencias está en varias provincias. Está en Córdoba, ahora también está en Catamarca, en Santiago del Estero, y el año que viene abrimos en Rosario, en Salta y en Neuquén. Son residencias que la fundación, el proyecto es poder abrir una residencia en cada una de las provincias, porque apostamos a la educación, pensamos que es la forma de transformar el mundo, que los chicos puedan hacer lo que les gusta. No nos están pidiendo un viaje a otro lado, nos están pidiendo estudiar. Entonces, poder brindarles esta oportunidad nos parece súper importante. Y, por suerte, cada vez estamos abriendo más residencias en diferentes provincias, entonces los chicos pueden quedarse en su propia provincia sin alejarse tanto de su familia, también, que es la idea, que estén cerca. Claro. Y hablando de hacer lo que les gusta, Triana, contame tu experiencia. Vos venís de Pituil, ¿no? Sí, Pituil, departamento formativo. ¿Y cómo llegás a la residencia? ¿Cómo, digamos, cuándo definiste que querías estudiar acá en la ULAR, terapia ocupacional, si no me equivoco? Trabajo social. Ah, trabajo social, perdón. Bueno, contame eso. ¿Cómo te diste cuenta lo que querías hacer y después te contactás con los chicos? Bueno, los voluntarios estuvieron por el secundario, ya de Pituil, invitando y, bueno, yo me animé a llenar la ficha que ellos dejaron y a enviarla. También soy una de las pocas familias que tienen internet allá, entonces pude averiguar algo de la fundación, porque si bien es un pueblo chico, entonces como que somos temerosos a cosas nuevas, y, pero averigüé, me contacté con ellos y mandé la ficha, la llené y vine para las entrevistas. ¿Tu familia te apoyó? Sí, no, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo es convivir con otros chicos que están más o menos igual que vos, digamos? Su primer año en La Rioja, vienen de otros lugares. ¿Cómo es esto de convivir y poder potenciar lo que hace cada uno? Es una experiencia bastante linda, yo creo que va a servir para toda la vida. No voy a decir que son todos días color de rosa, tienen sus altos y bajos como en toda convivencia, pero es una experiencia bastante linda porque son personas nuevas que conoces, diferentes formas de pensar, nuevas culturas, nuevos aspectos, puntos de vista que vos no tenías y ellos te lo ponen, son amigos, es una familia más, totalmente, una familia más. Y, digamos, ¿pensás que es crucial, es definitorio esto de que vos pudiste acceder a la residencia universitaria, la fundación para estar estudiando hoy acá? Digo, si vos no estuvieses en la residencia, ¿igual te hubieses venido? No, 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 porque soy de una familia que no tiene la ayuda financiera para poder acceder a estas cosas, no tiene un trabajo fijo, un sueldo fijo, entonces capaz que si no fuera por la residencia estaría ya trabajando o sin hacer nada, básicamente, porque es un lugar donde el trabajo no llega, se vive de changas, de trabajo de tierra, entonces no, no se puede acceder. Así que esta es una oportunidad bastante linda y que me encanta y empiezo a aprovecharla. ¿Qué le dirías a los chicos que están pensando en, bueno, postularse, no? Que se animen, que se animen, que le digan sí al sueño, porque si bien por ahí algunas tienen la oportunidad de alquilar, no tienen el apoyo que tienen en la residencia, a veces se sienten solos porque están en un departamento solo, llegan a la casa de la universidad cansados y no encuentran a nadie, nosotros llegamos por ahí con una buena nota, una mala nota de un examen y encontramos a un montón de chicos que están ahí apoyándote, felicitándote, bancándote y miramos para la costada y tenemos un equipo tremendo de voluntarios apoyándote, que es hermoso y sentís un alivio y un apoyo total que no se compara con nada, es hermoso. Bueno, me imagino. Bueno, Luz, cerramos ya esta nota porque nos estamos quedando sin tiempo, pero les recordemos a los chicos a dónde pueden dirigirse para contactarse con ustedes. Que nos escriban, que se animen y nos escriban a lasrioja.fundacionc.org.ar, es nuestro mail, o a nuestro Facebook, Fundación C. La Rioja, ahí nos pueden contactar los padres, porque por ahí es una decisión que se toma con los padres que, como decía Triana, a veces no se animan y preguntan qué es esto, de qué se trata, que se animen. Que pregunten, incluso si vienen a la Rioja y quieren ir a conocer, que se contacten, les mostramos la residencia para que vean que es real, que existe y se van a contagiar. Así que esperamos todos los chicos que puedan contactarse con nosotros. Hay muchos chicos de la UNLAR ahí, ¿no? Todos, todos están en la UNLAR, todos los chicos que están ahí están en la UNLAR. El requisito, de hecho, es que quieran estudiar una carrera, que esté en la universidad pública. Así que, sí, sí, sí. Todos están acá, son parte de esta casa. Gracias por estar acá, chicas. Bueno, espero que los que están viendo esto y que se interesen, se contacten con la Fundación. Yo las despido y me voy a una pausa. Volvemos con el último bloque de este programa. ¡Gracias!